Señoras y señores, muy buenos días. Les agradecemos su presencia en este panel con los aspirantes a rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Saludamos a toda la comunidad educativa, especialmente a los que siguen este panel por la página web y la aplicación Libstream. También a las personas que están viendo este panel en las pantallas instaladas en las diferentes sedes de la Universidad Pedagógica Nacional. A continuación, haremos lectura del acuerdo del Consejo Superior, con el cual se definen los aspirantes al cargo de rector para la consulta a la comunidad universitaria. Universidad Pedagógica Nacional, Educadora de Educadores. Consejo Superior, acuerdo número 014 del 23 de mayo de 2014. El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, en ejercicio de sus facultades legales y considerando que conforme a lo establecido en el artículo 20, literal B, del acuerdo 035 de 2005, Estatuto General de la Universidad, el Consejo Superior, en sesión extraordinaria del 23 de mayo de 2014, previo estudio y evaluación de las hojas de vida de los candidatos a rector de la universidad, modificó la lista de candidatos ajustándola a 5 de acuerdo a la norma citada así. Adolfo Leona Teortúa Cruz, Nelson Ernesto López Jiménez, René Guevara Ramírez, Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, José Alfonso Martín Reyes. En virtud de lo expuesto, se define la lista de los cinco aspirantes al cargo de rector de la Universidad Pedagógica Nacional, periodo 2014-2018, para ser consultada a la comunidad universitaria, la cual queda conformada por los anteriormente mencionados. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá, a los 23 días del mes de mayo, firmado por Juana Hoyos Restrepo, Presidenta del Consejo Superior, y John Jairo Chaparro Romero, Secretario del Consejo. El día de hoy haremos la presentación de las hojas de vida de los candidatos a rector de la universidad, las cuales ustedes podrán encontrar en la página de la universidad. Contaremos con la moderación del profesor Edgar Alberto Mendoza, Vice-Rector Académico de la Universidad. Daremos inicio a la presentación de las hojas de vida. Empezaremos con el candidato Adolfo León Ateortúa Cruz. Él es licenciado en Historia de la Universidad del Valle. Tiene una maestría en Historia con mención meritoria de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un doctorado en Sociología con mención de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Cuenta con experiencia docente y experiencia administrativa, dentro de la que resaltamos que ha sido decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y director del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Autor de varios libros que ustedes podrán encontrar en la hoja de vida del profesor que se encuentra en la página de la universidad. A continuación, resaltaremos lo más importante de la hoja de vida del profesor Nelson Ernesto López Jiménez. Él es licenciado en Pedagogía y Administración Educativa de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Investigación Educativa y Análisis Curricular de la Universidad Pedagógica Nacional. Magister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Educación en el área de Lenguaje y Educación de la Universidad del Valle. Y tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Red Clasco. Cuenta con experiencia docente y experiencia administrativa, en la cual resaltamos que ha sido decano de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Vicerector Administrativo de la Universidad Surcolombiana. Y Vicerector de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana. Continuamos con la hoja de vida del profesor René Guevara Ramírez. Él ha sido profesor de planta, categoría asistente, inscrito en carrera docente universitaria. Ha estado en el Departamento de Prosgrados de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene el ex licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Cuenta con un mágister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Y adicionalmente tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia administrativa y docente. Y dentro de la cual resaltamos que en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha sido asesor de rectoría. Ha sido delegado del rector en la coordinación del Comité Institucional de Planeación y Control de la Universidad Central. Y secretario académico de las Facultades de Comunicación Social de Administración de Empresas de la Universidad Distrital también. Continuamos con la hoja de vida del profesor Miguel Eduardo Cárdenas Rivera. Él es mágister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Derecho de la Universidad Externada de Colombia. Profesor universitario en la Inca. Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Y en la Escuela Nacional de Colombia. En la Escuela Externada de Colombia y en la Universidad Santo Tomás. Formador de formadores, conferencista y polemista. Se ha desempeñado como ejecutivo en el sector privado, en la cooperación internacional y como funcionario público en la promoción de políticas públicas distributivas. Analista político de la situación colombiana y acción de los movimientos sociales alternativos. Autor de varios libros que ustedes encontrarán en la hoja de vida que se encuentra en la página de la universidad. Y cerramos el listado de hojas de vida con la del profesor José Alfonso Martín Reyes. Él es licenciado en Educación Física y Deportes de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una especialización en entrenamiento deportivo en Beijing. Tiene una especialización en teorías técnicas y métodos de la investigación social. Maestría en filosofía práctica. Cuenta con experiencia como docente y experiencia administrativa, dentro de la que resaltamos que ha sido integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Gimnasia. Presidente de la Liga de Gimnasia de Bogotá. Coordinador del programa de posgrado de especialización pedagogía del entrenamiento deportivo de la Universidad Pedagógica Nacional. Adicionalmente, ustedes encontrarán los títulos de los diferentes libros que ellos han publicado en la página. A continuación, haremos la presentación del vicerrector académico, el profesor Edgar Alberto Mendoza, como moderador de este panel. Esta sesión se realiza en desarrollo de la normatividad prevista por el Consejo Superior para la designación de rector de la Universidad Pedagógica Nacional por el periodo 2014-2018. En primera instancia, debemos agradecer a todos los aspirantes a la rectoría, quienes acometieron la tarea de pensar sistemáticamente el futuro de nuestra universidad para los próximos años, a través de sus propuestas rectorales que nos van a compartir en el día de hoy. Con independencia de los propósitos específicos de este panel y su contexto, esta será sin duda una jornada muy positiva y enriquecedora para toda la comunidad universitaria. En el Acuerdo 010 del 2 de abril de 2004, por el cual se establece el reglamento para designar al rector de la Universidad Pedagógica, se indica que se efectuará un panel en el que podrán participar los aspirantes en una sola jornada, transmitiendo en directo vía web a todas las sedes de la universidad. Este encuentro, y ese es el objetivo fundamental, le permitirá a la comunidad universitaria conocer las hojas de vida y las propuestas de los participantes. La consulta de la comunidad universitaria, dice, el acuerdo tiene como propósito que los miembros de la comunidad universitaria expresen sus preferencias frente a uno de los aspirantes. Se tendrán en cuenta como miembros de esta comunidad y se describen todos los miembros de la comunidad universitaria. Es importante señalar, en el parágrafo 2, que la consulta no determina al aspirante que será designado como rector, el resultado solo será un elemento que el Consejo Superior considerará para la designación. La metodología que se desarrollará será la siguiente. Intervención de cada uno de los aspirantes por orden de selección. Este proceso lo hicimos unos minutos antes. Se hará la intervención de cada uno de los aspirantes en un orden que fue establecido por sorteo unos minutos antes de empezar esta sesión. Iniciará la intervención el profesor René Guevara Ramírez, en segundo lugar el profesor José Alfonso Martín Reyes, en tercer lugar el profesor Adolfo León Ateortúa, en cuarto lugar presentará su propuesta el profesor Miguel Eduardo Cárdenas Rivera y finalizará la sesión de expresión de la sesión de la sesión del profesor Nelson Ernesto López Jiménez. Cada uno de los aspirantes a rector tendrá 10 minutos para la presentación de sus propuestas. Se recibirán las preguntas de los espectadores vía web. La transmisión se hará abriendo el enlace www.livestream.com.drep.upn. Se recibirán preguntas a través del chat que se encuentra en el canal Livestream. Para los asistentes en el Coliseo, se entregará previamente tarjetas para que se formulen preguntas. Y finalmente, con antelación a las preguntas, la coordinación del panel con la participación de dos miembros del Comité Veedor que está presente en esta sesión, consolidarán las preguntas dependiendo de los temas, buscando que los aspirantes respondan a todos los temas. El orden de las preguntas se hará de manera rotativa al orden de la presentación inicial. Quedan en el uso de la palabra nuestros expositores, comenzando entonces por el profesor René Guevara Ramírez. Dos sesenta cuatro exégesis de una propuesta en términos de lo que se juega en esta designación de rector. El próximo 12 de junio, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional designará al próximo rector. Y con ello, habrá de culminar un periodo en la historia política de la universidad que iniciaría en febrero de 2003. Ojalá no sea un flashback a los años 1997-2002. El próximo semestre, la Universidad Pedagógica Nacional habrá de elaborar un nuevo plan de desarrollo institucional. Y a nivel nacional, se formulará un nuevo plan nacional de desarrollo que en su componente educativo nos interesa. Y el próximo año, la Universidad Pedagógica Nacional cumplirá sesenta de existencia. En ese marco, en esa relación entre estructura y coyuntura, conviene señalar en este panel algunos elementos relacionados con lo que habría sucedido durante estos once años en la Universidad Pedagógica Nacional con miras a derivar algunas implicaciones para las políticas que habrán de ser implementadas en los próximos cuatro años. Hay tres ámbitos de decisión y nueve asuntos por decidir. El primer ámbito de decisión está relacionado con la gestión financiera de la universidad. Es necesario, en primer lugar, salvaguardar el patrimonio institucional. que asciende a cerca de ciento cuarenta y cinco mil millones de pesos y casi en un noventa por ciento del mismo corresponde a superávit de valorización. Dos, en la gestión financiera también habrá que decidir sobre el modelo de gestión financiera de la universidad. Tenemos dos experiencias acumuladas en estos once años. Una, en 2003 la universidad tenía 21 mil millones de pesos en un paquete, en un portafolio de inversiones y a dos mil diez se redujo a cuatrocientos cincuenta millones y a dos mil trece estaba en trescientos treinta millones. Dos, en dos mil tres la universidad tenía en cuentas bancarias mil trescientos millones de pesos. A diciembre de dos mil trece ascendió a catorce mil millones de pesos. Tenemos que aprender de esos modelos de gestión y tomar las mejores decisiones. Pero también hay que evaluar la sostenibilidad de la cuenta de recursos propios en la universidad. La venta de servicios ascendió del veintiuno por cien, del veinticuatro por ciento en dos mil tres es a un promedio entre veintinueve y cuarenta y uno por ciento en dos mil trece, entre dos mil trece, once y dos mil trece. Pero también es necesario precisar en la cuenta de inversiones cómo se van a destinar los próximos recursos que ingresen por el impuesto a la equidad. Son siete mil millones de pesos para dos mil catorce y que de mantenerse a los próximos años sumado a la transferencia ordinaria de la nación nos darían nueve mil millones de pesos por los tres años, cerca de veintisiete mil millones de pesos. Y claro, también hay que garantizar la culminación de la reglamentación de la estampilla. Es urgente solucionar el tema de espacios físicos en la universidad. Finalmente, y no menos importante en la gestión financiera, es necesario dejar de usar como herramienta de confrontación política los informes técnicos tipo contraloría. Y si ello va a seguir siendo así, que mínimamente los planes de mejoramiento que cualquiera que esté en la dirección de la universidad tiene que elaborar y presentar como respuesta a estos informes técnicos, sean también publicados. En términos de cultura política, debemos aprender, debemos desarrollar una capacidad para discernir cómo se consiguen los recursos y cómo se gastan. El segundo gran ámbito de decisión contiene dos temas, y es la gestión académica. Primero, debemos decidir si la oferta de cupos, si la oferta de programas académicos, si la matrícula universitaria va a continuar creciendo, si la vamos a retroceder o vamos a dejar que se estanque. Entre 2003 y 2011, la oferta de cupos en la Universidad Pedagógica Nacional creció en 88%. En ese mismo periodo, la matrícula total creció en 91%. Sin embargo, de 2011 a la fecha, la matrícula de pregrado ha venido descendiendo, resultante de una disminución progresiva en la oferta de cupos. A nivel de posgrados, la matrícula sigue creciendo de manera sostenida al punto de que hoy representa el 15% del total de la matrícula en la universidad. En 2003, en posgrado, la matrícula representaba el 10%. También debemos definir qué hacer con el número de programas, principalmente de pregrado, pero también a nivel nacional con la oferta de programas de posgrado. La última vez, los dos últimos años en que fueron creados nuevos programas en la universidad correspondieron a los años 2006 y 2008. El último elemento, el último ámbito de decisión está relacionado con la gestión administrativa, particularmente en los académicos y los administrativos. Sí, entre 2003 y 2013, la planta docente estuvo constituida en el 82% por profesores ocasionales y catedráticos. Sin embargo, a partir de 2010, los catedráticos disminuyeron del 66 al 50% y los ocasionales aumentaron del 16 al 32%, pero es una planta de docentes supremamente cualificada. A la fecha, el 45% de los profesores catedráticos tienen maestría y el 1% doctorado. Los profesores ocasionales a la fecha tienen el 40% de maestría y el 1% doctorado. Los profesores de planta tienen el 89% entre maestrías y doctorados. Con esa planta docente tan cualificada, podemos darle un nuevo giro a la oferta académica en la universidad. Finalmente, en este punto, también hay que tomar decisiones respecto de la planta administrativa, que aumentó en este periodo de 2003-2013 en un 30%, pero principalmente en la contratación de supernumerarios y en las órdenes de prestación de servicios. ¿Qué pasó en estos años? Aumentó, sí, la oferta de cupos, la matrícula también, pero empiezan a retroceder. Hubo un leve repunte en la oferta de programas académicos, pero empieza a disminuir. La planta docente se cualificó. La contratación administrativa aumentó. El presupuesto se estabilizó y aumentan los recursos para inversión. Sin embargo, ¿cuáles lecciones podemos aprender de estos 11 años frente al reto de los nuevos recursos para inversión en los próximos años? ¿Seguiremos creciendo o reduciremos la oferta de cupos y programas académicos? ¿Será posible implementar una planeación académica que permita realizar un mejor costeo para determinar los presupuestos de necesidades en las nóminas académica y administrativa, articulándola con los diferentes sistemas de información de la universidad? Esto y mucho más es lo que nos jugamos en el actual proceso de designación de rector. En síntesis, nos jugamos el devenir de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, profesor René. Fue muy exacto con el tiempo previsto. Damos la palabra entonces al profesor José Alfonso Martín Reyes. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Les hago un cordial saludo. Igualmente a quienes están viendo este evento vía web y particularmente a la Facultad de Educación Física allá en Balmaría, que está celebrando uno de los eventos más importantes que realizamos cada semestre, que es la socialización y avances en proyectos de investigación y de grado de los tres programas de pregrado que funcionan en esa sede. Este panel es para que la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional se informe y conozca algo de quienes estamos aspirando a dirigir la institución por los próximos cuatro años. O sea, para que se aproximen a un posible rector y su propuesta. El reto del panel es que después ustedes puedan, y gracias a este proceso, expresar mañana en la consulta una preferencia. Un esbozo está definido como la insinuación de un gesto, de algo que se pretende hacer, que no está acabado, pero que tiene la potencia de ser. Lo que yo voy a presentar justamente es eso, esbozos. Llevo 37 años en esta universidad, en una cuádruple condición, como estudiante de pregrado y posgrado, como egresado, como docente de cátedra durante seis años, como docente de planta desde el año 1993, como coordinador de posgrado, como representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior, como representante del Consejo Superior ante el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional, como decano de la Facultad de Educación Física. Es decir, conozco la universidad en sus diversos aspectos. En esos 37 años he podido ver que de unos cuantos programas de pregrado, unos muy pocos de posgrado, se ha crecido a tener alrededor de 40 programas entre pre y pos, incluido un doctorado. En los 80 no teníamos competencia en el país. actualmente diversas universidades con una gran cantidad de programa compiten con nosotros por formar educadores. Se triplicaron los estudiantes de pregrado, se aumentaron naturalmente los de posgrado. Igualmente pasó con los profesores, lo mismo con las sedes. Ha habido un crecimiento lento, muchos diríamos muy lento, pero sostenido, evidente e irrefutable. También creció el presupuesto, no en la proporción que debería haberlo hecho. La deuda en ese aspecto es enorme. Crecieron las instalaciones, pero también creceron las carencias, los problemas, la barbarie, las dificultades. Un prestigio bien ganado, algunos pensamos que justo ahora se encuentra amenazado. Igualmente, en esos 37 años he podido conocer infinidad de respuestas de todos nosotros. Quejas y propuestas, crítica y apoyo, intimidación y diálogo, destrucción y construcción. En suma, he visto crecimiento de peligros, de oportunidades, pero evolución y al fin y al cabo. Pese a algunos, gracias a la mayoría. En la Universidad Pedagógica Nacional no solo se educa, se enseña a educar. Valga aclarar que todos educamos, pero para nosotros eso es una profesión. Educar es construir un puente entre el intelecto y la realidad, entre el pensar y el hacer, entre lo deseado y lo obtenido. La educación conduce al saber coherente con lo que se piensa y lo que se dice. La educación construye porque nos convierte en dueños de nosotros mismos. o sea, en líderes y en formadores de líderes, en emprendedores, ciertos de la posibilidad de un mundo mejor. Esa es la universidad como centro de liderazgo y de formación de líderes. Entre mejor funcione nuestro mundo, mejor ha sido el proceso educativo. La educación corresponde al pragmatismo. Tiene que ver con resultados, con actitudes y compromisos de cada uno de los que estamos inmersos en esta bella actividad que nos conduce a la convivencia, a la vida buena. Considerando este proceso de construcción, la información, el conocimiento y el saber que produce la universidad debe ser difundido, debe ser gerenciado. Eso es lo que nos hace competitivos. El producto nuestro tiene que ser innovativo, tener impacto, generar valor. Para ello, la universidad debe salir del aula, debe relacionarse con los nuevos actores, con corporaciones de investigación privadas y oficiales. Debemos volver realidad la interdisciplinariedad, hacer alianzas, extendernos, proyectarnos a la sociedad. la universidad. La universidad debe ser cosmopolita, debe ser ciudadana del mundo. Por eso tenemos que ser bilingües, acceder al arte, al diseño, al bienestar, alejarnos de la competencia destructiva. Esa es la universidad como centro de gerencia y competitividad. Esto tiene consecuencias. Los alumnos brillantes, los docentes brillantes, los empleados con talento son quienes deben ser promovidos por su trabajo, por el aporte que significan para el crecimiento de la universidad, por el impacto, porque solucionan problemas y satisfacen necesidades sentidas de nuestra sociedad. Son los que nos colocan en primera línea, porque en la ciencia y en la educación toca estar donde las cosas pasan o seremos ignorados. esa es la universidad como centro de excelencia académica. En las actuales condiciones académicas económicas de la UPN y en medio del BUN educativo, la Universidad Pedagógica Nacional está en un mar de oportunidades, oportunidades de todo tipo, oportunidades de tener influencia política, académica, de infraestructura, oportunidad de fortalecernos, oportunidad de reducir la barbarie a su mínima expresión, oportunidad de hacer prevalecer el diálogo y el pensamiento por fuera de la intimidación. Las perspectivas económicas vía estampilla, vía fin de ter, vía recursos CREE son formidables. El acumulado de conocimiento, de saber, de preparación de sus docentes es enorme. La producción que están haciendo sus estudiantes tiene renombre nacional e internacional. Esa es la universidad como centro de oportunidades. Conozco a la universidad, conozco a sus integrantes en esa cuádruple de relación de que les hablaba antes, asumí una tarea imposible en el 2007, Balmaría. Balmaría, ese mítico lugar en donde hemos llegado de manera evidente a la autorregulación, a la convivencia, a la corresponsabilidad, ese mítico lugar donde se está construyendo la nueva universidad que por cierto así reza en nuestra visión. Esa es la sede oficial de la universidad. Ahí fue donde hice la experiencia que aunada a mi experiencia de deportista que me ha permitido afrontar los más grandes retos con éxito. Eso significa que tengo el coraje, que tengo el conocimiento, que he logrado hacerme acompañar de una facultad y que mostramos logros, mostramos hechos concretos porque eso es lo que tiene que hacer la educación. Quiero la universidad. Lo que tengo se lo debo a ella y la lealtad indica que uno no puede olvidar a quien tantos beneficios le ha procurado. Por eso deseo seguir sirviéndola como símbolo de lealtad, de agradecimiento que es lo que pienso deberíamos hacer todos nosotros. Muchísimas gracias. Profesor José Alfonso Martín, muchas gracias. Estamos muy puntuales con los diez minutos. Tiene la palabra el profesor Adolfo León Ate Hortúa. Gracias. En primer lugar, muy buenos días para todas y todos. Y quiero empezar presentando ante ustedes al ser humano que aspira a alcanzar la rectoría de nuestra universidad. El 21 de marzo de 1986 cuando la Universidad del Valle me entregó el título de licenciado me presenté ante el lecho de mi maestro y le entregué una carta cuya copia tengo y voy a leer en unos párrafos. Hoy vengo a decirle don Antonio cómo persiste en mi memoria el recuerdo de su nobleza. Usted fue mi profesor de matemáticas en quinto de primaria y jamás se me ha borrado la enseñanza más importante de mi vida. Hubo un día en que algunos de mis condisípulos se burlaron de mis pantalones remendados y de mis zapatos rotos y juzgaron que mi lugar era la basura. me introdujeron a la fuerza en un tarro grande y oscuro y me obligaron a permanecer allí a lo largo del recreo. Yo elevé ante usted la queja y su respuesta fue el silencio. Esperó simplemente la clase de matemáticas y en ella colocó el problema más difícil que jamás habíamos visto nunca suceder. alumnos seguidamente sacó al tablero uno a uno de mis acusados y sin que ninguno pudiera resolverlo me otorgó el turno mostrando la convicción de que lo haría. Resuelto por mí en efecto elevó el discurso más hermoso que recuerdo de mi infancia. la personalidad dijo no residían los pantalones rotos en el dinero residía en la capacidad para asumir la vida en saber aprovechar los conocimientos en favor de la gente en la disposición para abordar toda tarea con ahínco pero también con humildad en arrojar a la basura la discriminación la desigualdad la ignorancia y no a los semejantes. Ese día me arrancó usted la vergüenza por los remiendos de mis vestiduras por mis zapatos rotos me hizo sentir alguien me hizo sentir hombre con un papel en la vida. Creo que desde entonces lo he tenido en cuenta he transcurrido mis años pensando en el saber al servicio de mis semejantes hoy que el estudio es mi quehacer diario he convertido mi profesión en una pasión siempre insatisfecha y trabajo para madurar cada conocimiento sin perder la mira humana la mira de un pueblo que espera también su oportunidad en la historia solo le pido a Dios que me dé la posibilidad de ser un maestro como usted hasta el último día de mi vida Don Antonio Torres Murguitio mi maestro era egresado del Instituto Pedagógico Nacional conocí el escudo del IPN porque lo llevaba en su anillo en el Instituto Pedagógico Nacional estudian hoy mis hijos la universidad pedagógica tiene una historia y una trayectoria que no podemos desconocer ni dilapidar la universidad que queremos es un proyecto colectivo construido a varias manos como expresión de múltiples sueños como razón de esperanzas reivindicamos el carácter estatal de nuestra universidad y su misión específica dedicada a la formación de maestras y maestros nos proponemos trabajar para potenciar y asegurar su posición y papel en el ámbito institucional nacional e internacional no pretendo repetir lo que hemos dicho en otras partes y que ha quedado escrito como compromiso en nuestra propuesta programática no se trata de fundar una nueva universidad tenemos un horizonte de sentido claro y por ello es necesario reconocer los logros de la actual administración para fortalecernos e identificar los desaciertos para orientar las acciones que se consideren pertinentes primero el desarrollo de nuestro programa apunta al presupuesto a los recursos tenemos que trabajar por transformaciones positivas en los aportes del Estado desde distintos escenarios es necesario impulsar buscar proponer modificaciones en el sistema de financiación de las universidades públicas trabajar por reajustes presupuestales dedicados a inversiones específicas incrementar las acciones para lograr un mayor compromiso estatal en proyectos concretos para lograrlos desaceleros debemos debemos romper el círculo vicioso el que se lamenta de no poder hacer nada porque no hay presupuesto y que puede invertirse con el argumento de que no hay presupuesto porque no hacemos nada la universidad que queremos desplegará todos sus esfuerzos para lograr una base presupuestal sólida y suficiente justificándola con creces y exigiéndola con su propio rendimiento y con resultados en el contexto de una nueva política que se vislumbra para el fortalecimiento de la formación de maestros dos nuestra universidad cumple 60 años en el 2015 y tenemos que proponer una celebración en grande que reivindique el legado histórico de la universidad y que lo potencie frente a la acreditación institucional y al nuevo escenario político ojalá abierto a la paz el rector se va a concentrar personalmente en estos objetivos y se va a rodear del mejor equipo dispuesto a trabajar siempre en función de resolver las necesidades de la comunidad universitaria y a escuchar e impulsar sus iniciativas tras estos propósitos hay que trabajar unidos hay que superar toda fragmentación toda indiferencia este ha sido el sentido de nuestro emblema el ringlete asume todos los colores y los convierte en un solo arco iris con el movimiento tres invitamos a renovarle la cara a la universidad física social y académicamente hay que hacerlo de manera vinculante abriendo la democracia y transformando la manera de relacionarnos de encontrarnos proponemos una rectoría de cara a la universidad y una universidad de cara al país si el consejo superior acepta nuestras propuestas y me designa rector volveremos a la sede de la 72 y habitaremos el campus promoveremos una intervención más dinámica promoveremos una intervención más dinámica participativa y de consenso en las políticas universitarias le pondremos la cara a los conflictos y haremos hasta lo imposible para transformarlos cuatro invitamos a reflexionar sobre nuestras mallas curriculares sobre nuestro quehacer en la universidad y en el IPN a repensar la universidad en términos de su función estructura y alcance la universidad que queremos se propone un viraje completo con la investigación el CIUP ya no será una oficina para gestionar y administrar proyectos seis ejerceremos una administración con decencia transparencia y eficacia siete la universidad debe ir acorde con su tiempo con el uso pedagógico de las tecnologías digitales con una plataforma adecuada para su misión una universidad sin fronteras invito a todas y a todos a trabajar con nuestro proyecto a estudiarlo en la página web en donde se encuentra invito a estudiantes a trabajadoras y trabajadores a profesoras y profesoras indistinguos a empleadas y empleados a egresadas y egresados a toda la comunidad universitaria para que nos unamos en un solo cuerpo de esperanzas si el consejo superior tiene a bien designar a otro de los maestros colegas como rector le ofrezco todo mi concurso desde mi ejercicio profesoral y les ruego considerar las ideas aquí planteadas en nuestro programa llevo a la UPN en el corazón y solo tengo la ambición de que alguna vez algún día muchos hombres y mujeres de este país con más de 100 años de soledad tengan la oportunidad de decir que tuvieron la fortuna de cruzarse en sus vidas con un maestro egresado de la Universidad Pedagógica Nacional como yo la tuve profesor Adolfo muchas gracias nuevamente hemos cumplido con mucha precisión los tiempos establecidos tiene la palabra el profesor Miguel Eduardo Cárdenas Rivera bueno sea primero quiero saludar al estamento estudiantil aquí presente a los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional al cuerpo docente un respetuoso y cariñoso saludo para mis colegas a mis compañeros en este empeño por asumir la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional la pregunta que yo voy a tratar de resolver en estos diez minutos es ¿qué haríamos a partir del primero de julio de 2014 al asumir la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional? entonces nosotros tenemos dos tipos de problemas tenemos tenemos un problema de carácter estratégico en la Universidad Pedagógica Nacional que es el problema de la convivencia como lo dice el profesor Gustavo Montañez en el Consejo Superior Universitario el problema de la convivencia es un reto de la pedagogía como problema social o sea el problema de la convivencia no es un problema de orden público es un problema que refleja al interior de la universidad una crisis en el sistema de relaciones sociales que vive la sociedad colombiana entonces ese tema estratégico de la convivencia es un tema fundamental el primero de julio hay un tema que es clave que es la formulación del nuevo plan de desarrollo institucional 2014 2018 sobre la base de dos insumos fundamentales que ustedes conocen muy bien que son el informe estadístico 2012 2013 y el informe de gestión a corte del 31 de diciembre del año anterior hay otro tema fundamental dentro de la proyección estratégica de la universidad que es el problema de la acreditación institucional porque en la actualidad hay 10 programas 5 de pregrado y 5 de posgrado que no tienen la acreditación institucional lo que nos obliga en ese sentido a hacer una revisión exhaustiva del plan educativo institucional más otros aspectos fundamentales de una de las grandes debilidades que tiene la UPN que es el tema de la gestión en donde hay dificultades técnicas operativas y gerenciales en materia de soporte administrativo financiero organizacional y de soporte normativo el primero de julio hay un tema fundamental que es el trámite para el segundo semestre de este año de la ejecución presupuestal para lo cual es muy importante la responsabilidad que le corresponde al vicerector administrativo y financiero frente al problema del déficit frente al problema de la no ejecución por el impacto en los indicadores institucionales y particularmente porque ustedes saben muy bien que en materia de presupuestación hay unos rubros pero hay un instrumento que llamamos el POAI que es el plan operativo anual de inversiones en materia de ejecución del presupuesto lo que no existe en el POAI no se puede hacer entonces es muy importante ajustar y revisar ese POAI para el segundo semestre del año 2014 ustedes saben bien la Universidad Pedagógica Nacional tiene un aforo presupuestal de 106 mil millones para el año en curso de los cuales el 85% son gastos de funcionamiento el saldo de inversión es algo que hay que mejorar y para tal efecto el primero de julio del 2014 el rector de la Universidad Nacional debe estar sentado en audiencia formal con el señor Ministro de Hacienda para discutir la participación de la Universidad Pedagógica y el conjunto del sistema universitario estatal en esa supuesta bollante economía y el incremento en el recaudo por parte del Gobierno Nacional pero además la Universidad Pedagógica Nacional habrá de echar mano de un artículo del Estatuto Orgánico que está prácticamente virgen en el acuerdo 35 del 2005 tenemos un artículo que es el siguiente en que ordena a la Universidad Pedagógica desarrollar una serie de iniciativas orientadas a resolver el problema de la presupuestación en ese sentido entonces nosotros necesitamos acudir a una herramienta fundamental y para eso la Facultad de Ciencia y Tecnología tiene una responsabilidad fundamental y es utilizar el acuerdo 29 de 2010 del Consejo Asesor de Regalías que nos permiten el artículo 3 como Universidad Pública en coordinación con las entidades regionales entidades territoriales hacer propuestas en materia de Ciencia de Tecnología e Innovación en el orden territorial que nos permite también la formación de investigadores y gestores en el sistema de Ciencia Tecnología e Innovación la Universidad Nacional de Colombia con la cual nosotros podemos suscribir una asociación de entidades públicas presentó una serie de proyectos que le van a permitir captar del Sistema Nacional de Regalías la suma de 292 mil millones de pesos ese es un instrumento que también nosotros podemos utilizar hay un aspecto que me parece fundamental en este propósito de una rectoría de carácter democrática participativa transformadora y crítica que nos permita dos cosas primero nosotros tenemos la posibilidad de innovar en términos de la naturaleza jurídica de la Universidad Pedagógica Nacional y jalonar al conjunto del sistema universitario estatal que es la conversión de la universidad en un ente universitario autónomo con todo lo que ello significa en nuestra potencialidad institucional en la medida que ustedes saben muy bien que la ley 30 de 1992 que está llamada a ser revisada tiene un artículo que es el 136 que le otorga a la Universidad Pedagógica Nacional la función de asesorar al Ministerio de Educación Nacional en materia del diseño de la política pública en materia educativa ese artículo no lo está cumpliendo el gobierno nacional el pasado 5 de mayo el Ministerio de Educación Nacional organizó con la Universidad Javeriana un gran foro donde formuló los lineamientos para la formación docente en Colombia sin la participación de la Universidad Pedagógica Nacional hay un documento borrador que se está discutiendo en tal forma que el 1 de julio de 2014 el rector de la Universidad Pedagógica Nacional habrá de hacerse sentir ante el Ministerio de Educación Nacional para el cumplimiento estricto de ese artículo 136 de la ley 30 entonces en resumen nosotros necesitamos avanzar en tres aspectos primero involucrarnos a fondo en el debate sobre la crisis de la educación en Colombia ustedes saben que Colombia destina el 3% del Producto Interno Bruto a la educación pero ese 3% del Producto Interno Bruto el 80% de los recursos va al 20% de la población mientras que el 20% de los recursos va al 80% de la población y hay una corriente muy fuerte a ubicar a la escuela con un carácter funcionalista acrítico ausente del humanismo y de una concepción crítica de los jóvenes que estén orientados hacia la transformación que requiere la sociedad colombiana entonces nosotros tenemos en resumen una debilidad que es la debilidad financiera que tenemos como resolverla la Universidad Pedagógica Nacional tiene el proyecto de Balmaría que vale 580 mil millones de pesos para ejecutar en cuatro años tenemos en este momento un empréstito de 8 mil 900 millones con el Banco de Occidente que desembolsa FINDETER valga la notación que de ese empréstito autorizado por el Ministerio de Hacienda en octubre del 2013 la Universidad Pedagógica comprometió pignoró una serie de fuentes que debilitan obviamente su capacidad de inversión y ustedes saben muy bien que en materia de gestión de proyectos si un proyecto vale 580 mil y usted gasta 9 mil millones esa plata tiene el riesgo de perderse pero hay sectores que ubican a la Universidad Pedagógica como un botín entonces ellos creen que con esos 9 mil millones de pesos van a ser de las suyas en la gestión de esos recursos y la comunidad universitaria debe advertir esa situación entonces para redondear nosotros tenemos una oportunidad que es involucrarnos a fondo en el debate sobre educación tenemos una gran fortaleza que es el saber pedagógico en materia de ciencia y tecnología en materia de bellas artes en materia de educación física ustedes saben que la pedagogía no es abstracta sino que la pedagogía tiene una materialidad en las disciplinas y en últimas como Universidad Pedagógica Nacional nosotros debemos entender que estamos dentro de un sistema mercantil pero que debemos crear una fuerza crítica con nuestros estudiantes con nuestros profesores y con la proyección institucional para crear una nueva sociedad entonces dentro de esos derroteros dentro de esos principios y dentro de esos conceptos estratégicos aspiro sin palancas sin favores políticos y sin clientelas a ser el rector de la universidad a partir del 1 de julio de 2014 muchas gracias muchas gracias profesor Cárdenas tiene la palabra para finalizar el ciclo de presentaciones el profesor Nelson Ernesto López Jiménez sí muy buenos días señoras estudiantes colegas profesores y profesoras personal administrativo personal de servicio trabajadores y fundamentalmente a los colegas aspirantes quisiera hacer dos precisiones la primera el participar en este foro democrático me permite hacer una lectura de los cuatro colegas que también aspiran como yo a dirigir la máxima institución pedagógica y educativa del país en ese sentido de la manera más fraterna les manifiesto que no los leo como adversarios no los veo como contrincantes ni como enemigos sino por el contrario quiero rescatar el ímpetu y la integridad y el deseo de contribuir en las soluciones a procesos complejos como es dirigir una universidad pública nacional sobre ello yo quisiera previsar también que he participado en esta convocatoria nacional observen mis queridos estudiantes que la convocatoria no fue ni local ni institucional pero creo que me asiste un derecho a partir de que soy producto de la formación del proyecto público nacional en Colombia estudié en la escuela departamental Rafael Pombo 22 con 63 aquí en el 7 de agosto terminé en la escuela distrital Agustín Nieto Caballero en la 63 con 31 hice mi bachillerato en el externado nacional Camilo Torres y en 1970 me vinculé a la universidad nacional en el programa de licenciatura en pedagogía y administración educativa son 44 años de trabajo en la problemática pedagógica y desde esa perspectiva mi deseo y mi anhelo es poder contribuir en un proceso que vuelvo y lo insisto me estoy refiriendo a la universidad mayor en el campo de la formación pedagógica académica curricular no porque lo diga el acuerdo el artículo 136 de ley 30 sino porque su historia lo han dicho los colegas que anteceden 60 años discutiendo el problema educativo el problema pedagógico el problema investigativo por ello es necesario precisar de antemano que soy un defensor a ultranza del proyecto público oficial de suerte que en 1975 egresado de la universidad nacional siete compañeros de la nacional llegamos a un instituto universitario surcolombiano en Neiva que hoy es la universidad surcolombiana y contribuimos desde la perspectiva y el compromiso de la defensa de lo público a desarrollar lo que en estos momentos pueden estar en el escrutinio público con relación a la universidad surcolombiana por ello respeto y de una u otra manera entiendo el porqué se dice de una persona que viene a la universidad pedagógica nacional a plantear la posibilidad de contribuir en su desarrollo porque yo soy egresado de la universidad pedagógica nacional porque esta también es mi casa de estudios y porque aquí veo algunos de mis compañeros que estuvimos trabajando y estuvimos desarrollando procesos en la maestría en ese sentido quisiera llamar la atención que si no he sido profesor de planta de la universidad pedagógica nacional es porque de una u otra manera las condiciones no lo han permitido pero si he venido trabajando durante cuatro décadas en la discusión en los planteamientos en la elaboración incluso en la resistencia frente a la privatización de la universidad pública por ello cuatro cosas estoy señalando como elemento de invitación y de convocatoria a todos a toda la comunidad universitaria para consolidar aún más el proyecto formativo de la universidad pedagógica nacional uno estoy planteando un plan de desarrollo institucional 2014 2024 con un horizonte temporal de 10 años que permita que los planes de desarrollo no sean planes de administración sino que sea un plan que nos permita de una u otra manera trazar el derrotero de la universidad pedagógica nacional en los próximos 10 años un plan que se sustenta en 5 subsistemas y permítanme la metáfora de la mano un subsistema de formación hoy por hoy la universidad pedagógica nacional tiene un proyecto que se inicia desde preescolar básica media universitaria de formación avanzada especializaciones maestrías y doctorados ese proyecto de una u otra manera de identidad a la universidad pedagógica nacional y en el panorama nacional e internacional un segundo subsistema la investigación he tenido la oportunidad de discutir y dirigir el proyecto ONDAS en mi región niños y niñas y jóvenes entrando en un proceso de vínculo directo con la investigación con la capacidad de asombro tenemos semilleros de investigación tenemos jóvenes investigadores tenemos grupos de investigación formamos parte de redes nacionales e internacionales ese subsistema de investigación se fortalecerá y dentro de los antecedentes y vínculos del profesor Nelson López con la universidad pedagógica nacional es que fui investigador del SIUP y hay algunos desarrollos que aquí algunos de mis colegas también lo pueden refrendar un tercer proyecto es la proyección social esa proyección social de compromiso vivimos una situación en el país lo que hoy se nos está presentando tiene que ver directamente con una situación que nos conmina a todos y cada uno la idea fundamental es que la proyección social sea esa responsabilidad de servicio social de este proyecto formativo público con nuestra sociedad con nuestra realidad por ello la paz será uno de los elementos fundamentales dentro de las diversas perspectivas un cuarto proyecto tiene que ver con la transparencia y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos lo digo a nivel de información la universidad surcolombiana es primera número uno entre 9.300 instituciones en el índice de transparencia en el manejo de los recursos públicos por eso la garantía fundamental es la pulcritud la transparencia la honestidad y el compromiso en el desarrollo de esto que es sagrado y un quinto elemento central también me uno a mi compañero en mi condición de deportista porque soy un deportista activo que en mi juventud fui deportista de alta competencia el bienestar universitario debe considerarse fundamentalmente como un proceso estructural que garantice el desarrollo humano desarrollo humano para nuestros estudiantes para nuestros trabajadores para los profesores para nuestros jubilados y en esa perspectiva ese plan de desarrollo de cenar involucra estos cinco elementos que ya en su filigrana tendremos que concertar tendremos que precisar tuvo a bien el representante de los estudiantes darme a conocer enviar a conocer por red un acuerdo triestamentario sobre la necesidad de mirar que el bienestar universitario es institucional el cual comparto y el cual me comprometo en el momento dado de considerar que puedo dirigir los destinos de mi universidad la universidad pedagógica nacional se caracterizará siempre por la discusión el diálogo el debate los acuerdos los consensos pero quiero finalizar señalando aquí hay un defensor con hechos del proyecto público oficial y en ese sentido en la medida que pueda dirigir la universidad pedagógica nacional evitaré su privatización en cualquier sentido muchas gracias profesor López entonces de acuerdo con nuestra programación pasamos a las preguntas formuladas por los asistentes y posteriormente a preguntas formuladas por medios electrónicos en cuanto a preguntas formuladas por los asistentes primero se hace la lectura de la pregunta y se da paso a la respuesta de manera que los aspirantes dispondrán de un minuto para cada pregunta mientras la comisión veedora y la coordinación decantan las preguntas permítanme hacer un esbozo rápido no parece que ya llegaron las preguntas tenemos cuatro preguntas que han sido seleccionadas por la comisión veedor como enuncié antes todos los panelistas tendrán la oportunidad de responder durante un minuto vamos a rotar el orden de la exposición de la de la respuesta entonces empezará el profesor José Alfonso Martín seguirá el profesor Adolfo León Atortúa en el mismo orden que se hizo la exposición y finalizará el profesor René Guevara el tema se refiere a espacios universitarios la pregunta es la siguiente es de conocimiento general lo que sucede en la denominada comillas calle del pecado por tanto quisiera saber cuál sería su actuar frente a esta situación si fuese elegido rector entonces inicia el profesor José Alfonso Martín con un minuto para la respuesta esa es una pregunta que le apunta a un aspecto particular de la sede de la 72 que ha sido considerado como cosmético y es en realidad un asunto medular una universidad que forma docentes aquellos que van a ir a educar a la niñez no puede permitir de ninguna manera que esto siga ocurriendo el asunto no es meramente cosmético el asunto es estético y descansa en una raíz mucho más profunda que se llama la ética que debe acompañar a todo futuro educador entonces sigue con la respuesta a la misma pregunta el profesor Adolfo Leona Teortúa nuestra propuesta la universidad que queremos se propone una UPN para la alegría en términos de bienestar las políticas de bienestar y en ellas incluyo por supuesto el consumo de sustancias estupefacientes y alcohólicas en la universidad serán discutidas y concertadas con la comunidad universitaria de forma integral esas políticas deben tener como propósito no sólo este aspecto que tanto se hace presente sino también atender los derechos fundamentales la calidad de vida personal y familiar la recreación el descanso la nutrición y la dignidad de la comunidad universitaria en su quehacer cotidiano vamos a trabajar en todos estos ámbitos muchas gracias profesor adolfo sigue con la misma pregunta el profesor miguel eduardo cárdenas bueno entonces sobre sobre el consumo de sustancias psicoactivas ese es un tema que ustedes saben muy bien en la universidad funciona metamos que es la mesa de trabajo interdisciplinaria sobre sustancias psicoactivas el tratamiento de la calle del pecado es un problema que debe tratarse como un problema de comportamiento social que tiene una expresión y unas causas externas a la universidad y por tanto esto requiere un tratamiento en términos psicosociales psicoprofiláctico y ver los antecedentes de cómo se está viviendo la convivencia en la educación media y en la educación básica porque desde allá viene ese tipo de comportamiento ahora una cosa es el consumo y otra es el expendio entonces ahí hay un problema disculpe profesor cárdenas si puede redondear en unos pocos segundos no el tema es el gobierno universitario que es un gobierno colectivo debe darle un tratamiento efectivo al tema y producir recomendaciones y acudir a las autoridades internas de la universidad en particular con los estudiantes afectados con el problema para poder darle una salida a la calle del pecado o sea el problema no es de represión el problema es de pedagogía y educación porque consume uno porque consume uno damos la palabra con la misma pregunta al profesor Nelson Ernesto López frente a la situación que plantea la salida que en este momento las universidades públicas oficiales están dando al problema del consumo de psicoactivos está directamente relacionada con su consideración desde la perspectiva de la salud pública se descarta cualquier represión cualquier acto de definición delincuencial y si asumimos que nuestro estudiante que está en esas condiciones requiere de toda una colaboración de ayuda profesional los que en estos momentos están en el negocio como lo sabemos nosotros no tendrían el mismo tratamiento pero fundamentalmente creo que es al consejo académico de la universidad pedagógica nacional a quien le corresponde asumir la responsabilidad frente a la situación que se plantea de cara a la calle del pecado muchas gracias al profesor López y finaliza con el tema de la calle del pecado el profesor René Guevara Ramírez preguntan ¿cuál sería el actuar frente a la calle del pecado? pues habría que ir a ver qué tan pecaminosos son mire creo que la sede de la calle 72 con ese tipo de situaciones que subyacen a la denominación esta sede tiene mucho que aprenderle a las demás sedes de la universidad en términos del liderazgo pedagógico que han implementado sobre estos asuntos en primer lugar en segundo lugar si bien un rector de una universidad como la pedagógica tiene responsabilidad en términos de políticas una de ellas la de bienestar la pregunta habría que devolverla para interrogarnos en términos de docentes y estudiantes como afrontar dicha situación y tercero finalmente me preocupa en extremo una pregunta similar se presentó hace cuatro años en ese debate electoral que hemos hecho o dejado de hacer en estos cuatro años profesor Guevara muchas gracias para la siguiente pregunta el orden empieza o la secuencia es la misma pero empieza a responder el profesor Ate Hortúa la pregunta se refiere a financiación leo textualmente las universidades se enfrentan un progresivo deterioro debido a los pocos recursos por tal razón es fundamental que explique las estrategias que llevará a cabo para ampliar los aportes públicos que el Estado invierte en el desarrollo de los procesos misionales de la Universidad Pedagógica Nacional sin contemplar los recursos CRE contribución empresarial para la equidad de los cuales la universidad podrá contar con una mínima parte ni con la reglamentación del recaudo de la estampilla que tiene según la pregunta carácter incierto profesor Ate Hortúa yo creo que en parte respondí ello con mi intervención hay que trabajar por modificaciones en el sistema de financiación de las universidades públicas por incidir en el Estado para obtener reajustes presupuestales en términos generales pero también para inversiones específicas hay que incrementar las acciones para obtener un compromiso estatal mayor y yo creo que estas acciones no corresponden solamente al rector corresponden a toda la comunidad universitaria con su movilización profesor Cárdenas es su turno para la respuesta bueno entonces sobre debilidad financiera la propuesta es la universidad debe incrementar su presupuesto triplicarlo en los próximos cuatro años cómo hacerlo entonces hay un asunto en el presupuesto en ejecución de 2013 nosotros estamos recibiendo aportes de la nación en el orden de 65 mil millones de pesos o sea estamos dependiendo prácticamente del aporte por parte de la nación pero hay otro aporte que es fundamental y es el aporte de 32 mil millones de pesos que reparte del ministerio del ministerio de educación nacional entre 32 universidades estatales en las cuales la universidad pedagógica nacional está en el puesto número 10 y recibe escasamente mil 46 millones de pesos entonces nosotros necesitamos mejorar nuestros indicadores para alcanzar la universidad del cauca que es la que primera está en ese ranking en tercer lugar hay una serie de aspectos que es necesario negociar como sube con el ministerio de hacienda jalonando al ministerio de educación porque la experiencia muestra que el ministerio profesor López se ha acabado el tiempo por favor si puede redondearnos hay que tener un vicerector administrativo y financiero que sea un H en la consecución de recursos y que el rector se le pare al ministro de hacienda a reclamar los recursos que le corresponden a la universidad pedagógica nacional muchas gracias sigue el profesor Nelson Ernesto López el problema de financiación de la universidad pública estatal arroja una cifra de déficit en 11.5 billones por eso cuando asumimos la problemática y su expresión en la universidad pedagógica nacional yo diría que no hay que descontar los recursos CRE observen que los recursos CRE son 2012 2013 2014 hay que seguir insistiendo en que esos recursos CRE sean permanentes tenemos en estos momentos algo que creo importante el sistema general de regalías desarrollan en estos momentos un proceso cierto de otorgamiento de recursos vía proyectos de investigación y proyectos de financiación de los mismos además desde luego unidos con el SUE defender el proyecto público oficial pasa por el hecho de garantizar los recursos mínimos básicos para que nosotros podamos responder por nuestra dimensión teleológica señalamos una visión una visión proyectos principios y eso requiere un apalancamiento presupuestal gracias profesor López sigue el profesor Guevara uno habría que en la coyuntura que planteaba hace un momento posicionar proyectos en la nueva formulación de un plan nacional de desarrollo dos evaluar la cuenta de gastos administrativos generales para disminuir algunos de los recursos que allí que están allí destinados tres creo que es necesario en términos del prestigio institucional revertible en términos de consecución de nuevos recursos para la universidad hacer un arqueo sobre la incidencia de los egresados en la educación media y básica básica y media en Colombia y dentro de este mismo tema del prestigio creo que es necesario hacer una profunda revisión y evaluación dentro de la universidad sobre el tema de la violencia armada que tanto afecta y deteriora las prácticas ciertas prácticas en nuestra institución profesor Guevara muchas gracias finaliza esta pregunta el profesor José Alfonso Martín pretender que la universidad pedagógica nacional por sí sola puede lograr ingresos adicionales a su base presupuestal es aventurado solo en conjunto con las demás universidades del estado se puede presionar y dentro de esas soluciones lograr que para la universidad por ser dedicada en esencia a formar educadores tenga un trato más equitativo y más ponderado dada la tarea que realiza muchas gracias la siguiente pregunta que se refiere a participación en la construcción del programa rectoral será respondida en primera instancia por el profesor Cárdenas la pregunta dice lo siguiente de qué manera involucran a la comunidad universitaria en la construcción de su plan rectoral y cuál va a ser su política de participación en caso de asumir la rectoría profesor Cárdenas muy bien entonces para mí repito un gobierno universitario autónomo colectivo participativo con la triestamental activa y beligerante en ese proceso de orientación de la universidad pedagógica nacional primero eso lo segundo necesitamos un plan de gobierno que nos resuelva dos problemas la existencia de profesores de tres categorías en donde sólo tenemos 170 docentes de planta 524 docentes de hora cátedra y 302 docentes ocasionales lo que muestra una relación precaria en forma de tercerización que se presta a una modalidad de clientelismo académico eso hay que resolverlo segundo nosotros tenemos un gravísimo problema de administración docente en 30 segundos de administración académica en 2013 a la universidad pedagógica se presentaron 14 mil bachilleros de los cuales sólo se admitieron 2263 profesor Cárdenas disculpe pero normalmente se le ha acabado el tiempo si es posible redondear rápidamente sí entonces lo que yo estoy diciendo es que nosotros debemos luchar por una educación laica gratuita y universal y esos 14 mil bachilleros deben tener el ingreso a la universidad al primer semestre a no ser pues que sigamos con ese enfoque de una universidad estatal pobre para pobres ese esquema es el que hay que romper el profesor López a continuación con la misma pregunta la pregunta hace alusión a cómo va a participar la comunidad académica en el desarrollo del programa rectoral para mí es básico y ha sido un principio es el diálogo es la concertación es la discusión es la construcción de consensos con quienes con los estudiantes con los profesores con los trabajadores con los egresados y con las instancias que de una u otra manera regulan la educación superior no es la fuerza no es la represión es el diálogo y sabemos que vamos a mover imaginarios diferentes pretensiones diferentes desde luego lo haremos es la concertación y el compromiso de todos y cada uno de los estamentos muchas gracias sigue el profesor Guevara cuatro elementos uno en el documento la propuesta a desarrollar que presenté se plantea una temporalidad para el plan de desarrollo de 15 años que supedite la elaboración de planes rectorales dos creo que de ser necesario habría que revisar algunos componentes del PEI si no nos aproximamos tanto al PEI en su realización deberíamos ajustar el PEI a lo que efectivamente podemos ser tres ese plan de desarrollo tendría que incorporar no solamente un sustento en términos de los consensos sino reconocer los disensos y en términos de participación en la universidad además de la planeación creo que hay que potenciar en la distancia hay que potenciar experiencias recientes como ponte la camiseta en donde los estudiantes de la universidad muestran que si es posible hacer o desarrollar otras prácticas dentro de la institución Muchas gracias profesor Guevara el profesor Martín tiene la palabra La comunidad universitaria se vincula como resultado de nuestra tarea la educación la educación nos convierte en líderes y en la capacidad de hacer a los otros también mejor otro punto importante es defendiendo la institucionalidad tiene que haber un movimiento universitario para defender la institucionalidad y sus cuerpos colegiados porque esa es la estructura que tenemos Muy bien finaliza esta pregunta el profesor Adolfo Ate Hortua Nuestro programa es un proyecto colectivo no me lo saqué del sombrero que no tengo se hizo con la participación de muchos miembros de la comunidad universitaria muchas frases están aquí incluso lo aprobado por la asamblea triestamentaria y si tenemos que ampliar la participación tenemos que estudiar en ese sentido el estatuto orgánico de la universidad para actualizarlo tenemos que construir entre todos un estatuto para la participación en la universidad tenemos que darle más cabida a los profesores ocasionales y catedráticos que son el alma de la universidad tenemos que darle más participación a los estudiantes si el consejo superior me nombra rector el P no solo tendrá sus puertas abiertas esa puerta de búnker que hoy tiene va a desaparecer muchas gracias profesora la siguiente pregunta se refiere a bienestar universitario e inicia respondiéndola el profesor Nelson Ernesto López la pregunta dice lo siguiente ¿cuál es su estrategia para ampliar la concepción y los programas de bienestar universitario a todos los sectores y estamentos de la comunidad universitaria la cual ha sido atendida en los últimos años de manera parcial y restrictiva en aspectos relacionados con la cobertura de servicios de alimentación salud y prevención de la exerción estudiantil y en asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos profesor López tiene la palabra con relación al bienestar universitario es debilitar su concepción asistencial para erigirlo en un proceso estructural por eso en el plan de desarrollo decenal que planteo el bienestar universitario está aliado al desarrollo humano y además de ser bienestar estudiantil debe ser bienestar docente bienestar administrativo bienestar financiero en la medida en que se asuma como un proceso estructural de la universidad pedagógica nacional y reste esa mirada de unidad asistencial en esa perspectiva el bienestar universitario se podría convertir en el cuarto eje misional de la universidad pedagógica nacional docencia investigación proyección social y bienestar universitario tenemos 10 años para elaborar el plan y justamente es una oportunidad apropiada muchas gracias profesor lópez muy juiciosos con el tiempo y sigue el profesor rené guevara considero que el bienestar es más que el nombre de una dependencia el bienestar debería ser la expresión de un conjunto de prácticas renovadas en la universidad y en ese sentido habría que invertir la lógica y más bien a partir de las necesidades de los programas académicos constituidos por todos aquellos que los constituimos de manera agregada establecer cuáles son los requerimientos que en términos de un bienestar en la universidad deberían estar contenidos en una dependencia y a partir de allí si establecer programas de acción consecuentes bien profesor martín tiene la palabra la pregunta encierra una afirmación que es cuestionable y es que el bienestar universitario hace poco si se revisan los datos el bienestar estudiantil la extensión cultural hacen mucho que por supuesto puede ser mejorado como todo lo que se realiza en la universidad para los diferentes estamentos muy bien sigue entonces el profesor Ateortúa ruego al público por favor abstenerse de comentarios sigue profesor Ateortúa por favor el término bienestar no debe reducirse a políticas asistenciales creo que en anterior pregunta indique lo que nos proponemos en este sentido concertar las políticas que vamos a aplicar en la materia pero yo creo que también es necesario pensar en otros ámbitos del bienestar en la asignación académica de los profesores que hay que repensar en la dotación para los trabajadores y trabajadoras hay que cumplir en los apoyos académicos para los estudiantes que hay que incrementar en la dignificación de la profesión docente para nuestros colegas en todo esto hay que pensar y lo vamos a pensar en conjunto muchas gracias profesor Adolfo finaliza el profesor Cárdenas con un minuto para responder esta pregunta bueno entonces el problema que se ha identificado es que existe una íntima relación entre la calidad del bienestar universitario y el problema de la deserción que en el segundo semestre del año 2013 alcanzó el 8.4% de los estudiantes que se matricularon segundo esta universidad el 70% de los matriculados son mujeres de las cuales el 80% pertenecen al estrato 1 y 2 en tal forma que para ser uno estudiante necesita tener la capacidad de resolver los problemas de la cotidianidad porque si uno no tiene esa herramienta de resolver los problemas de la cotidianidad no puede estudiar entonces es una responsabilidad de la universidad brindar en adecuada forma una política pública de bienestar universitario fortalecer los programas socioeconómicos de salud deporte y recreación y las actividades artísticas y culturales que son fundamentales para que uno como estudiante de estrato 1 y 2 pueda tener la tranquilidad de no estar resolviendo los problemas de la cotidianidad para poderse concentrar en un proyecto de vida gracias bienestar universitario con mis disculpas nuevamente se acabó el minuto de tiempo la comisión veedora ha decidido introducir una pregunta adicional en esta fase de preguntas de los asistentes dado que hemos cumplido el tiempo con bastante rigor vamos a darle curso a esta pregunta habida cuenta de que por medios electrónicos tenemos cuatro preguntas adicionales la pregunta se refiere a infraestructura y planta de personal y la empieza a responder el profesor Guevara dice la pregunta desde su proyecto rectoral como tiene planeado asignar los recursos necesarios para reforzar las diferentes sedes de la UPN en su infraestructura y terminar con la tercerización de las plantas de personal para darle cumplimiento a la sentencia SEC 614 y otro sobre modernización de planta de trabajadores administrativos y profesores catedráticos y ocasionales tiene la palabra entonces el profesor Guevara sobre el primer componente de la pregunta a quien la formuló invitaría para que ingresara a la página la universidad y viera la convocatoria a concursos para la inversión de recursos uno de Balmaría pero otro también lo que está relacionado con la reparación de la infraestructura en las diferentes sedes de la universidad y frente a la planta de personal sí fue uno de los elementos que señalé al comienzo y creo que es necesario hacer una evaluación sobre el particular miren en la gestión pública cualquier decisión que se toma debe estar sustentada en unas evaluaciones concretas y en una sistematización de información consecuente no es fácil después de hacer un diagnóstico tomar una decisión frente a las vidas que están comprometidas en la contratación pero sí creo que es necesario después de una evaluación establecer con el consejo superior un conjunto de políticas que nos permita robustecer la planta administrativa y disminuir el porcentaje de contratación gracias profesor que ahora sigue el profesor José Alfonso Martín el presupuesto de la universidad es fijo es decir lo que hay es lo que hay se puede redistribuir un poco pero ya para eso está establecida una serie de criterios de inversión de mejora de la planta física y de calificación de los empleados al servicio de la universidad solo con eso se podrá jugar no tenemos por ahora otra fuente de ingresos el profesor Ate Hortúa continúa con la misma respuesta con la misma pregunta creo que hay que buscar hay que comprometer al Estado tenemos que maximizar también nuestros recursos porque si es cierto nuestra planta docente está desactualizada hay que empezar incluso por completarla lo mismo pasa con la planta de funcionarios de empleados de trabajadores aquí en la universidad y en nuestro IPN a todo eso hay que ponerle atención y yo creo que esta es una labor muy mancomunada yo creo que esto es una tarea que tenemos todas las universidades públicas del país y vamos a buscar si tengo la oportunidad de ser rector en ASCUN y en el SUE la solidaridad frente a esto para forzar una comprensión por parte del gobierno nacional y para ello también repito una vez más y no me cansaré de hacerlo necesitamos la participación de todos y todas gracias profesora teortúa sigue sigue con un minuto para la respuesta el profesor Miguel Eduardo Cárdenas entonces el criterio el criterio rectoral es el siguiente hay dos organizaciones que son la ASPU y el sindicato de trabajadores de la UPN la ASPU tiene un documento de recomendaciones que se aplicó en la universidad nacional y que está pendiente por revisar por parte de las autoridades de la UPN entonces yo el primero de julio de 2014 me reuniría con ASPU a recibir el documento y a definir su implementación igualmente con el sindicato de trabajadores de la pedagógica hay un instrumento de entendimiento y en materia el criterio de este rector es el siguiente en materia de derechos económicos sociales y laborales no hay excusa presupuestal o sea la imaginación al poder no puede haber restricción de tipo presupuestal para darle un cumplimiento efectivo a los derechos de los trabajadores sean estos administrativos o sean ellos docentes gracias finaliza esta sesión de preguntas del público con la intervención del profesor Nelson Ernesto López la base presupuestal de las 32 universidades públicas del país fue aprobada en 1992 y esa base de todas nacional pedagógica Valle Guajira es insuficiente no garantiza ningún desarrollo por ello en este momento se está trabajando en una refinanciación y un empoderamiento de la base presupuestal con un incremento mínimo del 15% del actual eso nos permitirá lo que he denominado el apalancamiento financiero para cumplir con los compromisos que las organizaciones tienen derecho y a los cuales se han llegado de acuerdo y para cumplir con el compromiso de mantenimiento de la adecuación y desarrollo de planta física esa es una de las razones de la 1697 o sea la ley de la estampilla por universidad nacional y las 31 universidades estatales la base presupuestal tiene que ser incrementada y eso no es un problema de la universidad pedagógica nacional es un problema de las 32 universidades públicas oficiales gracias profesor López iniciamos entonces una sesión de una parte de cuatro preguntas formuladas por medios electrónicos para la primera pregunta iniciará respondiendo el profesor José Alfonso Martín la pregunta dice lo siguiente ¿cómo fortalecerán la presencia de la universidad en las regiones mediante los seres? ¿cómo fortalecerán la presencia en las regiones mediante los seres? nacional es su presencia a nivel nacional lo que tenemos hasta ahora es lo que ha ocurrido en Zotatensa en Guapi en La Chorrera y el programa seres está cuestionado en algunos aspectos y celebrado en otros indudablemente será necesario fortalecer la presencia de la universidad mejorando las críticas que se le hacen al programa seres para poder hacer presencia en diversos sitios del país Muchas gracias profesor Martín sigue entonces el profesor Ate Hortúa Creo que la universidad debe reivindicar su carácter nacional y lo debe reivindicar por su presencia en las políticas nacionales y por la formación de maestras y maestros con conciencia nacional pero por supuesto también debemos estar presentes en las regiones pero debemos estar presentes con programas de calidad no se trata simplemente de abrir sedes de la universidad en otras regiones tenemos una deuda incluso con lo que hemos abierto tenemos que trabajar por garantizar que lo que hagamos en la región sea igual o incluso superior que lo que hacemos en Bogotá porque el país lo merece muchas gracias muchas gracias profesora Tortúa entonces refiriéndose a Ceres sigue el profesor Cárdenas con un minuto disponible bueno ustedes saben bien la precariedad y la presencia de la universidad pedagógica en las regiones o sea la universidad pedagógica tiene una serie de proyectos que deberían ser multiplicados por 10 o sea si hoy tenemos esta presencia regional hay que multiplicarla por 10 entonces Colombia es un país de regiones que requieren cada una de ellas la presencia de la universidad pedagógica nacional nueve regiones con nueve universidades pedagógicas regionales entonces para eso tenemos dos herramientas la primera acudir a los recursos del sistema nacional de regalías para que apliquemos proyectos de ciencia y tecnología e innovación para el desarrollo regional con dos objetivos claros que son primero la restitución de tierras y segundo la seguridad alimentaria por otro lado nosotros debemos trabajar a fondo como universidad pedagógica nacional en una línea de conocimiento territorio y construcción de paz en las regiones entonces el trabajo regional es fundamental si puede redondear la respuesta o sea no consigo la universidad pedagógica nacional sino una presencia muy activa en las regiones y no con programas que se disuelven en la chorrera guapi y en el valle de tensa sino tenemos que proyectarnos al conjunto en las regiones de colombia fortalecer lo que tenemos y expandirnos continúa entonces con el tema de seres el fortalecimiento de los seres el profesor Nelson Ernesto López hay una gran diferencia entre democratizar la educación y democratizar la calidad de la educación en ese sentido pensar en cobertura tiene que irremediablemente hacer alusión a la calidad intrínseca de los procesos que se van a desarrollar no podemos segregar la calidad de nuestro profesional independiente de la sede en la cual lo desarrolla y esa calidad de la educación pasa por crear las condiciones mínimas básicas para que nuestro profesional en cualquier lugar del país tenga las condiciones que le garanticen la calidad la excelencia y obviamente la pertenencia social y pertenencia académica de su formación finaliza entonces esta pregunta el profesor René Guevara los centros regionales de educación superior en la universidad pedagógica nacional son como esas herencias que a veces incomodan pero que hay que asumirlas creo que hay que evaluar la experiencia no solamente en términos presupuestales de lo que le ha costado la universidad sino también en el impacto regional para aprender de allí y creo también que es necesario que las instancias correspondientes y en cabeza del consejo académico realizar una sopesar muy bien la experiencia porque de los nueve programas existentes en extensión dentro de los centros regionales de educación solamente están funcionando cuatro y cinco no fueron no participaron dentro del proceso de registro calificado sospecho que están en algún proceso de evaluación pero creo que en términos de esas herencias hay que evaluarlas para aprender y determinar si continuamos o no con dicha orientación además de los recursos que están comprometidos en el presupuesto 2014 para estos programas muchas gracias profesor llevara continuamos entonces con la segunda pregunta formulada por medios electrónicos que inicia a responder el profesor Adolfo Leona Tortúa la pregunta dice lo siguiente que pasará con la sede del Nogal donde ni siquiera hay atención médica de emergencia creo que esto tiene que ver con el compromiso que asumimos en nuestro programa con respecto a la infraestructura de todas las sedes de la universidad no es solo Balmaría es nuestro sueño pero mientras este sueño logramos hacerlo realidad hay que atender con urgencia la situación no solo de la sede del Nogal la situación del IPN que tiene muchos de sus cimientos de sus estructuras en peligro frente a un sismo hay que atender también la 72 hay que atender el parque nacional que no tiene servicio de agua creo que de esto debemos ocuparnos y con respecto al problema puntual no tiene como atender emergencias esto es uno de los asuntos que repito debe observar bienestar muy bien profesor Cárdenas tiene la palabra el tema es que se requiere un plan de choque para resolver toda esa serie de problemas que la indolencia y la inercia administrativa posibilitan entonces se requiere una rectoría que esté pendiente de esos detalles por ejemplo en una conversación con un estudiante ya me explicaba que en el Nogal en un determinado periodo a los estudiantes les tocaba ir a los baños del centro comercial Granorrar porque aquí no había servicio eso es inadmisible entonces así como suceden esas aparentes nimidades que afectan la cotidianidad de la vida universitaria es inadmisible para un rector con un sentido de la responsabilidad del compromiso social que sucedan y se presenten ese tipo de quejas que no hay atención médica de urgencia en un sitio donde la obligación de la universidad es prestar ese servicio eso es inadmisible Gracias profesor Cárdenas Sigue entonces el profesor Ernesto Nelson Ernesto López Soy padre de tres hijos y nunca he pensado que puedo responder por las necesidades de uno y del otro no o responder medianamente por las de otro si el Nogal es una sede de la Universidad Pedagógica Nacional y toda la sede de la Universidad Pedagógica Nacional debe asumir la universidad el compromiso con todos y cada uno de los desarrollos que se dan y no podemos concentrar ni los recursos ni la diligencia en una sede dejando abandonadas a los demás me parece que debemos trabajar desde la unidad dentro de la diversidad si queremos llevar a feliz término el proyecto formativo yo creo que es un error pensar de que los recursos se concentren en algunas de las sedes descuidando otros Muchas gracias continúa el profesor Guevara Sobre la sede del Nogal dos dos notas entendiendo que obviamente el deterioro actual suscita este tipo de interrogantes pero hay dos elementos claves aquí que de alguna manera la actual administración ha implementado en beneficio del Nogal que no son visibles pero tienen ejecución uno el año pasado la universidad invirtió dos mil millones de pesos para cambiar el uso del suelo de la propiedad del Nogal y es patrimonio cultural o sea hay una salvaguarda a favor de la universidad para conservar y revalorizar el predio del Nogal y segundo en el plan operativo de inversiones para dos mil catorce una vez que finiquite la ley de garantías a finales de junio empezará según lo que está allí contemplada la inversión en infraestructura en todas las sedes de la universidad uno de los proyectos es el Nogal muchas gracias profesor Guevara sigue y finaliza esta pregunta del profesor José Alfonso Martín el Nogal Bellas Artes Palmaría Educación Física han sido las facultades más marginales en la historia de la universidad y curiosamente de esas dos facultades es que salen las propuestas más avanzadas de autorregulación y de corresponsabilidad por tanto para hacer justicia a esas facultades se les debe poner el máximo de atención sin perjuicio de la atención que se le debe colocar a todas las instalaciones de la universidad y dirigir los esfuerzos a Balmaría puesto que Balmaría es la única solución viable que puede dar cuenta de toda esta serie de problemas muchas gracias la penúltima pregunta por medios electrónicos es iniciada con el profesor Cárdenas de alguna manera se han formulado estas preguntas es una ocasión para los asistentes de redondear con una síntesis la pregunta dice lo siguiente cómo devolver el carácter nacional a la UPN y cómo propone el desarrollo de la actividad investigativa investigativa en la historia de la UPN la UPN tuvo un importante reconocimiento hasta los años 90 cuando el neoliberalismo se decantó la UPN comenzó a perder espacio en la vida institucional y en la formulación de políticas públicas llevamos dos años que se ha hecho un esfuerzo de reconocimiento por parte de la universidad pero aún no se ha logrado que se cumpla ese artículo 136 de ley 30 que obliga al ministerio a que la entidad con la cual se formula la política educativa sea la universidad pedagógica nacional entonces ese es el primer punto por otro lado es muy importante que nosotros tengamos claridad sobre qué significa qué significa conformarnos como una entidad universitaria de carácter público y diferenciar porque aquí se habla del Estado y el Estado el Estado debe quedar claro el Estado es la concentración del poder privado nosotros tenemos profesor Cárdenas disculpe nos han comunicado eso entonces en últimas en últimas la universidad pedagógica nacional es una herramienta de la administración pública colombiana para que en los términos para que revisen esta ley ley 498 489 de 1998 dentro de esa herramienta de una administración pública administrativa una administración pública participativa orientada al desarrollo es que nosotros podemos recuperar la condición de la UPN como una universidad nacional cito cerrar la intervención sigue el profesor Néstor Ernesto Nelson Ernesto El carácter nacional de la universidad pedagógica nacional lo propongo desde la perspectiva investigativa en este momento es el programa ONDAS una experiencia de formación en investigación de niños niñas y jóvenes está en una crisis y propongo que la universidad pedagógica nacional asuma el compromiso de liderar dicho proyecto ONDAS que está en los todos los departamentos y buena parte de municipios del país y tenemos personas conocidas por todos nosotros dirigiendo el proyecto ONDAS si queremos darle la posibilidad de que sea una universidad pedagógica nacional soportada en investigación mi propuesta es concreta es que el proyecto ONDAS que hoy está en conciencias y que no quiere ser asumido con su compromiso se le traiga a la universidad pedagógica nacional con los recursos y condiciones básicas para su desarrollo muchas gracias sigue el profesor René Guevara sobre el primer elemento creo que uno de los componentes importantes a través de los cuales se puede incidir en la formación nacional de educadores a nivel de posgrados es precisamente revisar la oferta y potenciarla en términos de su crecimiento muy relacionado con los niveles de cualificación de nuestra planta docente primero segundo hay que evaluar el actual programa que se desarrolla en la universidad sobre diálogos regionales y tres en la propuesta está algunos lineamientos para la creación de un laboratorio de políticas en educación que nos permita participar en el diseño en la ejecución en la implementación y en la evaluación de políticas a nivel nacional en el componente educativo y en cuanto a la actividad investigativa los profesores en un altísimo porcentaje de los catedráticos dedican su principal actividad en un 86% a la docencia 66% los ocasionales y 41% los de planta el 7% tanto de ocasionales como de planta ya termina con mi disculpa si logra cerrar la oración gracias profesor llevar disculpe no hay ninguna intencionalidad si usted quiere cerrar la intervención con mucho gusto ni más faltaba entonces remato diciendo que es necesario llevar a cabo una planeación académica que nos permita equilibrar la dedicación de horas de los profesores en los diferentes niveles de contratación para que pueda haber una participación conjuntiva en términos de docencia e investigación en la universidad muchas gracias profesor Guevara finaliza el profesor Martín esta penúltima pregunta hay un modelo la facultad de educación disculpe hay una corrección no finaliza el profesor Martín sino el profesor Ate Hortúa sigue el profesor Martín disculpe hay un modelo docentes y estudiantes de la facultad de educación física realizamos el documento de competencias para la educación física al deporte y la recreación 2009 2019 para el ministerio de educación nacional docentes y estudiantes de la facultad asesoramos académicamente a Coldeportes Nacional y a ASCUN haciendo el plan decenal del deporte diseñamos las políticas públicas y los planes de acción en deporte educación física y recreación para 10 localidades de Bogotá además de eso asesoramos académicamente las escuelas virtuales en deporte para todo el país y modelo para América es una forma de ser carácter nacional la investigación nuestra por otro lado debe ser de impacto debe ser práctica debe solucionar problemas sentidos y resolver también necesidades sentidas debe generar valor esa es la forma en que podemos ser nacionales gracias profesor Martín y ahora sí haciendo la corrección finaliza el profesor Adolfo Leona Tortúa ya hemos hablado en torno a lo que pensamos sobre el carácter nacional de la universidad agrego la importancia de las herramientas virtuales que nos permitirán abordar con más amplitud este campo y también las posibilidades de la enseñanza de la lengua extranjera en nuestra universidad con respecto a la investigación hemos dicho que hay que dar un viraje con respecto a lo que venimos haciendo hay que repensarlo el CIUV no puede seguir siendo simplemente una oficina para el trámite de proyectos esto lo pueden hacer las facultades necesitamos un centro de investigación que se ocupe de investigaciones necesarias para la actualidad educativa del país que se ocupe de ser interlocutor en las políticas públicas que agencie el Ministerio de Educación Nacional y de ser propositivos en toda esta materia educativa del país gracias profesor Adolfo antes antes de dar curso a la última pregunta formulada quisiera comentar que atendiendo el orden y el tiempo muy puntual que han tenido nuestros asistentes el comité de veredores ha recomendado que se disponga de un tiempo breve para que cada aspirante haga el cierre de su presentación me parece muy oportuno que cada uno de los aspirantes tenga dos minutos para hacer el cierre de su intervención y la síntesis de lo que considere más esencial una vez terminemos la última pregunta la secuencia de esa intervención seguirá el mismo orden que hemos venido haciendo con las preguntas la última pregunta será respondida en primera instancia por el profesor Nelson Ernesto López y dice lo siguiente ¿cuáles son las propuestas específicas sobre bilingüismo en la formación de docentes de la UPN? repito ¿cuáles son las propuestas específicas sobre bilingüismo en la formación de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional? uno de los planteamientos del plan de desarrollo institucional está directamente relacionado con la modernización académica y curricular del portafolio de programas académicos pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional son cuatro décadas de experiencia en las reformas curriculares por lo tanto la formación que en estos momentos tenga nuestro profesional de la Universidad Pedagógica Nacional incluirá un segmento curricular muy pertinente con su perfil de formación que dee la oportunidad de apropiarse y asumir un carácter bilingüe a su desarrollo hoy tenemos el instituto cierto de idiomas y obviamente apalancaremos muchos desarrollos frente a la perspectiva pero no es un agregado no es meter dos o tres materias es hacer un cambio estructural en el campo curricular y en eso me comprometo a liderarlo no a sugerirlo sino a liderarlo muchas gracias profesor López sigue el profesor Guevara tengo la sospecha de que esa pregunta está muy relacionada con los lineamientos que presentó la ministra el 5 de mayo una primera reacción en una primera reacción indicaría que si debemos dejar de ser un poco reactivos frente a las propuestas del ministerio y más bien si la apuesta del bilingüismo es un proyecto académico que el mismo sea resultante del trabajo que se realice en cada uno de los programas académicos de la universidad en ese orden de ideas creo que hay que salvaguardar la autonomía académica y curricular sin que eso signifique irresponsabilidad en la universidad y si la preocupación es del bilingüismo que sea resultante de los programas académicos en nuestra institución gracias profesor Guevara continúa el profesor Martín el bilingüismo en la segunda década del siglo 21 es sencillamente una necesidad imperiosa y la universidad pedagógica nacional tiene un programa de lenguas y tiene un centro de lenguas a ellos como consecuencia del ejercicio docente y de las prácticas les corresponde entre otras diseñar todo un sistema y toda una propuesta para que efectivamente esta universidad sea bilingüe profesora Tortúa la universidad tiene una experiencia grande en la enseñanza de lengua extranjera con nuestro departamento con el centro de lenguas y con las prácticas de docentes y estudiantes en el IPN y en enseñanza básica y en ese sentido lo primero es que debe acogerse una discusión que el departamento de lenguas ha dado de acuerdo de acuerdo con la cual no comparte mucho el término bilingüismo preferimos la lengua extranjera que no debe ser solamente el inglés sino también muchas otras lenguas extranjeras en ese sentido pues sí vamos a acoger esa experiencia que tiene la universidad y vamos a trabajar con todas las herramientas posibles en ello muy bien finaliza entonces la sesión de preguntas el profesor Eduardo Cárdenas con un minuto para el tema bilingüismo bueno el manejo del inglés es fundamental porque el 90% de la literatura en materia de ciencias duras está en inglés y el 80% en ciencias sociales está en inglés segundo necesitamos en términos de la integración de América Latina entender y comprender y hablar el portugués pero también cabe la reflexión que hace el profesor Julián de Subiría en este artículo para que el inglés si todavía ni entienden el español o sea para nosotros como pedagogos es fundamental lo siguiente pregunta de Subiría ¿qué sentido tiene que adoptemos la enseñanza obligatoria de una segunda lengua cuando en la primera no se obtienen los mínimos niveles de comprensión lectora y cuando tampoco se alcanzan los mínimos en desarrollo de pensamiento y en competencias éticas 10 años después de adoptado el bilingüismo el resultado no puede ser más desfavorable como las horas de inglés hay que sacarlas de algún lado en la práctica si han reducido las de lenguaje y llevamos 10 años seguidos en que los resultados de lenguaje que ya eran bastante bajos en 2004 han mostrado una tendencia a la caída este rector promoverá el fortalecimiento del centro de lenguas de la universidad gracias porque tenemos una serie de convenios internacionales hasta con una universidad en Atenas entonces necesitamos aprender griego profesor Cárdenas disculpe para seguir la normatividad del tiempo muchas gracias a todos por la puntualidad y por el orden en las presentaciones entonces atendiendo la recomendación del comité de ver vamos a iniciar con un cierre volvemos volvemos al orden inicial con el que arrancamos tendrán los profesores del panel dos minutos para el cierre de su presentación y por anticipado nuestros mayores agradecimientos entonces empieza el orden será como al principio el profesor Guevara después el profesor Martín el profesor Ate Ortúa el profesor López perdón el profesor Cárdenas y finalizará nuestra sesión el profesor Nelson Ernesto López profesor Guevara tiene la palabra gracias dos sesenta cuatro fue la propuesta que presenté no por buscar alguna autenticidad sino para significar con ello que estos dos meses del proceso de designación de rector en la Universidad Pedagógica Nacional pudieran ser aprovechados para pensar en las realizaciones de estas seis décadas en la historia de la Universidad Pedagógica Nacional y establecer algunas apuestas hacia los próximos cuatro años creo que las preguntas que hoy fueron hechas de manera presencial y a través de internet lo que evidenciaría si las comparamos con las preguntas que fueron formuladas hace cuatro años en un panel muy parecido a este nos permitiría identificar algunas regularidades y sobre todo algunos ámbitos de acción pertinente para resignificar ciertos componentes de la cultura política en la Universidad creo que allá hay un espacio un escenario de suma importancia sobre todo para poder transformar cierto tipo de relaciones que se han ido osificando en la sede de la calle 72 gracias profesor entonces sigue el profesor Martín la cuádruple relación que he tenido con la Universidad como estudiante como egresado como docente de cátedra y de planta y como directivo me permiten afirmar que conozco bastante bien a la Universidad por otra parte el haber convivido con todos esos actores me permiten afirmar que conozco bien a todos aquellos que hemos estado vinculados con la Universidad en ese transcurso de años por otra parte la tarea que asumí al dirigir un posgrado en pedagogía del entrenamiento deportivo y llevarlo a ser uno de los más competitivos y con mayor demanda en su época la tarea que asumí con Balmaría en el año 2007 de contra todo pronóstico llevarlo a los reconocimientos que tiene en la actualidad me permiten sencillamente afirmar que ello ha unado a la estable situación financiera de la Universidad con la cual la entrega la Administración presente y el futuro promisorio en lo que se refiere a ingresos adicionales nunca suficientes más el alto número de docentes con una excelente preparación entre otras gracias al apoyo de la Universidad puedo poner así mi nombre como propuesta para dirigir esta Universidad para los próximos cuatro años muchas gracias muchas gracias el profesor Ate Ortúa tiene la palabra primero que todo agradezco a todos los que me han acompañado y las que me han acompañado en este proyecto colectivo como lo dije al principio no ha sido mi proyecto de vida ser directivo pero me comprometo porque me duele la Universidad porque la siento en el corazón voy a ejercer una administración con decencia con transparencia con eficacia espero tener una administración reestructurada puesta al servicio de la academia que tome todo lo positivo de la historia de la universidad incluso de las administraciones recientes y lo potencie que mire las cosas en las que estamos fallando y las corrija quiero una universidad en donde la alegría sea el pan de cada día en donde podamos compartir todos y todas sin excepción quiero que repensemos la universidad en términos de su función de su estructura de su quehacer quiero que le pongamos la cara al país que pensemos en esa necesidad de la paz que tanto nos surge y quiero también que tengamos la posibilidad como lo dije de ofrecer unos maestros formados en la universidad pedagógica nacional que sean ejemplo para construcción del país muchas gracias profesor cárdenas bueno entonces entonces digamos el tema aquí acudo yo yo no soy pop star no tengo comité de aplausos aquí acudo yo entonces yo soy una persona autónoma autónoma soy creativo soy inmediato y soy leal eso es lo que ofrezco a la universidad pedagógica nacional segundo vamos a convertir la universidad pedagógica nacional en el eje del debate sobre la crisis de la educación en Colombia el debate que hay en torno a la ley 115 y en torno a la ley 30 la jalonará la universidad pedagógica nacional sobre la base de un gobierno colectivo de un ente universitario autónomo tercero vamos a poner en práctica y a fondo el artículo quinto ordinal del estatuto orgánico de la universidad pedagógica que ordena la formación integral de los educandos atendiendo el desarrollo de su espíritu crítico y reflexivo a la libertad de pensamiento a la autonomía personal y al pluralismo frente a las ideologías en último lugar quiero decirles que siguiendo al maestro Orlando Falsborda educar es investigar el ministerio de educación nacional ha montado cinco centros de innovación educativa regional una de ellas en cundinamarca en la zona central de Colombia ustedes saben que el gobierno de cundinamarca tiene asiento en el consejo superior desde la universidad pedagógica nacional debemos influir en investigación y en innovación educativa en las regiones a través de un convenio con el ministerio de educación que nos permite ejercer toda nuestra influencia institucional en estos cinco centros de innovación educativa regional muchas gracias respetamos a audiencia por qué votar por el profesor Nelson López o por qué darle la oportunidad al profesor Nelson López de dirigir la universidad pedagógica nacional lo señalo con toda la tranquilidad del caso porque creo que soy una persona preparada en el campo internacional y nacional para discutir las problemáticas públicas en educación hay resultados y hay hechos que si ustedes miran el programa lo pueden señalar siempre he sido un triunfador y creo impregnar ese propósito a todos y cada uno la universidad pedagógica nacional es la máxima institución en la formación del profesional de la educación en Colombia y eso es un compromiso fuerte con la defensa del proyecto público me comprometo a evitar la privatización de la educación pública nacional y obviamente de la universidad pedagógica nacional hay dos elementos que quiero señalar finalmente es la ética la responsabilidad y la transparencia he tenido he tenido la fortuna de asumir responsabilidades y tengo la fortuna de decirles que en ningún momento me he visto en calzas prietas por malos manejos por tráfico de influencias por impulcritud etcétera pero finalmente saludo a mis colegas que también aspiran y en el momento que se decida por parte del consejo superior si no es el profesor Nelson López desde antemano les digo que pueden contar con un colaborador y un interlocutor porque siempre ha sido mi característica profesional muchas gracias y buen día solo queda reiterar nuestros mayores agradecimientos a todos y a cada uno de los profesores que nos acompañaron hoy y creo reflejar el sentir institucional de gratitud por el interés que han manifestado en pensar nuestra alma mater a todos los asistentes y a quienes nos han seguido por medios electrónicos muchas gracias gracias Gracias.